I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can't go without it much longer, remember... Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy un juicio de nuestro nuevo video y en esta ocasión os traigo la historia de estoy viendo a este hombre y me estoy poniendo nervioso, míralo... Mozzi es el puto amo, lo he dicho chavales, os traigo la historia de Chris Loss, la nueva gente de ataque de Australia, que vaya personaje este hecho Mozzi. Así que nada, lo hice ayer en directo y os dejo aquí la parte del directo donde la estuvimos leyendo, la verdad es que está muy bien esta historia, así que nada, os dejo con ella. La imagen está bastante guapa, la imagen está bastante guapa, nos dice, historial, tienes que estar mal de la cabeza para querer una vida como esta, pero no lo cambiaría por nada. Palabras que nos dice, palabras, palabras que nos dice Grillo. Fyrus, la mayor de 5 hermanos, ha demostrado capacidad de liderazgo toda su vida. Desde que era pequeña trabajó en motores y compitió en campeonatos de robots, es decir, bueno, si ha compitido en campeonatos de robots, el de los robots es el otro, bueno, vamos a ver. Este pasado mecánico se vio muy influido por su padre, un mecánico de aviones militares. Fyrus se unió a la reserva del ejército australiano para seguir desarrollando sus habilidades como ingeniera y tener acceso a las mejores herramientas. Tras graduarse en la universidad, pasó a formar parte del ejército de tierra de la Fuerza de Defensa Australiana y allí pulió sus habilidades. Fyrus también tiene experiencia en diversas armas, en operaciones de inteligencia y en servicio de escolta, además de una gran habilidad para adaptarse a situaciones inesperadas y mantener la calma ante el peligro. Eh, nos dice por aquí, estas habilidades únicas la convirtieron en un fichaje vital para la unidad móvil del SASR. Fyrus recibió la medalla nacional de emergencia por su ayuda en el rescate de bomberos y constantemente le han ofrecido posiciones de liderazgo que ha rechazado. Vale, ese es el historial de Crislock. He hecho un traguito y tengo la voz seca de hablar todo el directo. Informe psicológico. Aquí es donde suele relacionar con otros agentes. Los agentes Toris Fyrus, Crislock y Max Guz, Mozzi, captaron mi atención tras la operación de los incendios forestales de Esperance, o Esperance, en los que su heroico rescate de bomberos atrapados les valió una medalla. La gente creía que su plan era demasiado temerario, pero para mí era un perfecto ejemplo de lo que busco en un equipo. Eh, que nos colamos. La historia de Fyrus y Guz vienen de lejos. La historia de Fyrus y Guz, ya sabéis, Guz es el Mozzi. Pues se conocieron en el instituto, en una competición de batalla de robots, ves tú, y más tarde de nuevo como reclutan el ejército. Ya os digo yo que digo de robots, pero si el de los robots es el otro que ha hecho un dispositivo así, que se engancha a la araña esta que ha hecho. Pero bueno. Desde entonces forman un equipo. Individualmente son valiosos para Rainbow, pero juntos son imparables. Constantemente demuestran su creatividad y su habilidad bajo presión. Así que, ¿y si les enfrentamos entre ellos? Con dos cojones. ¿Se llevan muy bien el equipo? Pues que se enfrente. A tomar por culo. Me gustaría ver si la gente Fyrus mantiene la calma en un nuevo equipo. Y lo que opina ese equipo de alguien con una presencia tan imponente. Sí, imponente. Los informes de campo suelen mencionar el liderazgo natural que transmite Fyrus. Y tengo curiosidad por saber por qué rechaza siempre los ascensos. Suele bromear diciendo que suponen demasiado papeleo, pero no sé si hay algo más detrás. Es decir, se ve que la chavala cada vez que la quieren ascender pone excusa. Dice, cuando su padre murió, su madre y ella descubrieron que la granja familiar estaba endeudada. Fyrus tomó el control, poniéndose al frente de su hermano y usando su paga del ejército para salvar la granja. No le tiene miedo a la responsabilidad y la manera en que cuida de su familia no es muy distinta de la forma en que interactúa con su equipo. Quiero estudiar más detenidamente su vida en la granja. Pero no, quiero estudiar más detenidamente su vida en la granja. Se nota que le tiene cariño, incluso cuando se está quejando de tener que desatascar, retrete y reparar tractores. Profética, tío. Me da pena. Me da pena a esta muchacha, no sé por qué, que me la veo ahí en los pates ahí metiendo. Pobrecilla. Dice, esa actitud emprendedora de Fyrus hace que no le tenga miedo al trabajo duro y que se tome con humor cualquier situación. Imagino que si rechaza los ascensos es porque ya tiene bastantes oportunidades de llevar las riendas en casa y prefiere dejarse llevar en el trabajo. Esa es la historia que nos venden por aquí. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ver lo que nos dice ahora. Entrenamiento. Universidad de Tecnología de Queensland. Reserva del Ejército Australiano. Regimiento del Servicio Aéreo Espacial Australiano. Y experiencia importante. Dice, Fuerza de Defensa Australiana. Operaciones Conjuntas del Ejército. Fuerza Amfibia Australiana y Unidad Móvil del SASR. Aquí en las notas donde suele también mezclar con otros agentes ya hemos visto que está relacionada con MOCI. Otro traguito, ¿vale? Chavales. Dice, estaba claro que la unidad móvil del SASR necesitaba algún sistema para detener a un vehículo en movimiento. Primero pensé en una especie de vehículo con ariete para embestir. Pero hacía falta algo que no solo ralentizara el objetivo sino que lo inutilizara. Algo que nos quitara al enemigo de encima y nos permitiera ganar distancia. Lo que empezó como una barrera de púas típica se convirtió en una red interconectada. La agrupación hexagonal de púas es muy resistente y cubre mejor que una tira recta de los terrenos irregulares. Una vez conseguido esto se adaptó hasta tener la forma de un disco. No solo resultaba más fácil cargarla en el camión sino que permitía desplegar las trampas sin detener el vehículo. Ya sabéis que supuestamente era para las fronteras para que no pasara la gente y demás. El equipo de ingenieros de Rainbow sugirió diseñar una versión terrestre portátil. Era un desafío pero ideal para tenerme entretenida un buen rato. Había que tener en cuenta muchas variables pero todo se redujo a mecanismos de resorte, fuerza centrífuga y sincronización. Logré comprimir los discos en un pequeño paquete, los apilé e instalé un mecanismo cuya activación requería bastante fuerza. Una vez que los despliega el área que cubren es bastante grande. No hay nada que pueda atravesar eso. Agente Tori, Gridlock Fire. Chavales, esta sería la historia de Gridlock. Aquí la tenéis, por lo que habéis dicho con la lea, aquí tenéis la historia de Gridlock. Ya sabéis, decir lo que os parece. ¿Qué os ha parecido la historia, chavales? Ya sabéis, como siempre, dejádmelo en los comentarios si os ha gustado, si no ha gustado, si os parezco y otra cosita. Y cómo no, pronto subiré la de Mozi si no está ya en el canal. Así que nada, chavales, lo de siempre, dejad un buen like, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en los próximos videos directos. Un saludito y hasta otra.